El representante de la mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral, Vicente Bello, destacó que el CNE guarda silencio ante las irregularidades que han emitido los dirigentes políticos sobre el cronograma electoral. Todo el país se ubicaron, informaba el Consejo Nacional Electoral, 501 centros de actualización de registro electoral, pero no hubo promoción. Eso nos llama a nosotros poderosamente la atención. Nosotros consideramos que esas cifras son inconsistentes y finalmente, para nosotros, y esto es lo más importante, reafirma la necesidad de que aquí se requería una observación internacional, observadores internacionales independientes completamente. Prácticamente en 2014 no se realiza ninguna jornada de actualización del registro electoral. Eso afecta sobre todo a los jóvenes, a los más jóvenes. Quiero recordar que existe un retraso muy importante entre los jóvenes menores de 29 años, si son entre los 18 y los 29 años, los cuales es la mayoría del país, por un lado. Por otro lado, son los que son víctimas de toda esta precariedad, desempleo, situación económica, complicaciones, etc. Que se actualice el registro electoral y prefieren mantenerse sobre la intimidación y presiones que se ejerce sobre los ciudadanos que entonces sí están afiliados a alguna misión del gobierno, a través del cual generan presiones, como con las cajas CLAP, Carnet de la Patria, etc. Y por esa vía intimidan a los jóvenes y los que están fuera del sistema, pues no les interesa actualizar los datos. Vicente Bello recalcó la necesidad de que asistan observadores reconocidos por toda la comunidad internacional para garantizar el proceso electoral.